Por esta época de fin de año se incrementa el número de solicitudes de pasaportes. Oscar Rojas nos comenta cómo hacerlo. En estas épocas de vacaciones el aumento de expedición de pasaportes llega a ser casi de un 50% a 100%. ¿Pero cuáles son los trámites y requisitos necesarios? Pues lo primero, lo básico es de pronto tener las ganas de salir, que es lo importante. Y lo otro ya serían papeles y lo económico, que sería lo más importante, el valor que es por 103 mil pesos, fotos, que la cédula esté en buen estado y ya para los mayores de edad y para los menores de edad registro civil y que se presente la persona directamente. Aquí en Boyacá exactamente está el valor de consignaciones 102 mil 600 pesos, exactamente. Son tres consignaciones que se hacen aquí en Tunja. Son una en el Banco Popular y dos en el Banco Bogotá. En estos momentos nos estamos demorando entre un día a día y medio de la entrega del pasaporte, pero en ocasiones nos estamos demorando por la demanda entre dos días a tres días, dependiendo de la demanda que tengamos en el momento. A pesar de la crisis económica que afronta el planeta, hay quienes tienen la posibilidad de pasar sus vacaciones en otros países. Así, relativamente, el porcentaje de ciudadanos que lo hacen se baja.